¿Cuál es la relación con toda esta situación y cuáles son las consecuencias de medidas, políticas, instrucciones como las dadas por el gobierno de Maduro en estos días frente a las elecciones del 8 de diciembre? Mira, yo creo que evidentemente todo esto está marcado en un escenario electoral totalmente atípico, lo hemos dicho. Primero es atípico porque esto es un escenario electoral que es local, donde se van a escoger alcaldes y concejales, pero que está marcado con una profunda influencia nacional. O sea, los problemas que está habiendo el venezolano son problemas de corte nacional y los venezolanos están tratando de mezclar una cosa con la otra. Segundo es atípico porque estamos en un escenario donde se supone que las elecciones, es la suposición que tiene todo el mundo en cualquier democracia que funcione. Las elecciones son los mecanismos que utilizan las sociedades para resolver sus diferencias, pero resulta que aquí cada vez que viene una elección o cada vez que pasa una elección, las diferencias se profundizan. Entonces, las diferencias no se resuelven, las diferencias más bien se agudizan y los que están hoy en el gobierno son los que se han encargado de seguir profundizando esa diferencia y en vez de, como te digo, esto es un antigobierno, en vez de estar trabajando para que se logre la paz y la tranquilidad para llegar a un proceso electoral que resuelva la diferencia, no está apuntando a que más bien subir los niveles de conflictividad, subir los niveles de enfrentamiento, subir los niveles de polarización creyendo que si él polariza, une a los suyos y con los suyos gana, cosa que está totalmente, desde mi punto de vista, descartada hoy día porque la sociedad venezolana está viviendo un trauma terrible de sus condiciones de vida que la está colocando a reflexionar y parte de eso, lo que pasó el 14 de abril, se puede evidenciar con mayor fuerza ahora a finales de este año. ¿Precisamente bajo la premisa de que la oposición es mayoría, no crees que todo esto esté buscando suspender las elecciones porque saben que no van a ganar? No lo que esperan, por lo menos. Mira, yo no quisiera, en lo particular, yo no quisiera, yo quiero que se den elecciones y que la gente vaya y participe, creo que más bien este es un momento para decirle a la gente que cuando tú alientas el caos, el caos no gana nadie, cuando tú alientas la confrontación, en la confrontación no gana nadie porque estos son momentos en los cuales tú enciendes la chispa pero tú no puedes determinar cuándo apaga la chispa ni cómo se apaga la chispa. Entonces, más bien, creo que es un momento para afirmar que frente a la paz o a favor de la paz, busquemos la mayor participación de la gente, que en favor del consenso y del diálogo, que no es un diálogo tonto, es un diálogo que lo dan las propias elecciones, tiene que haber el impulso mayor a conectar los problemas de la gente con la realidad de que el voto puede ayudar a resolver los problemas de la gente y un poco lo que estamos haciendo con todos estos recorridos a lo largo y ancho de Venezuela. ¿Crees que este tipo de medidas populistas favorezca, digamos, al oficialismo en términos electorales? Pareciera que a ellos los asesoraron y les dieron, mira, vale, tú con un 20% puedes gobernar. Entonces, como él saca una carpeta, Nicolás Maduro saca una carpeta, y dice, aquí Chávez me dejó todo escrito ítem por ítem, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, vamos a rescatar ese voto duro, ese voto del chavismo de corazón, que es un 20, un 25%, y entonces se lanzan a esta ofensiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el ataque al presidente de Fede Cámara, Roy. Roy que era un hombre que creía en el diálogo, o que cree en el diálogo, que se desembarazó de esa línea de ultraderecha de Carmona, y es un líder empresarial que cree en los derechos de los trabajadores, que cree que el país puede progresar solamente a través del diálogo, y es atacado, y es de esta manera, vamos a decir, vulnerado, pues, en toda esa labor que venía realizando, de tratar de reiniciar un diálogo con el gobierno. Y se dice algo que no es cierto y que no responde a la trayectoria. Es un hombre que ha estado en un contacto muy cercano con el obrero. Entonces, ¿qué sucede? Esto es, sencillamente, una idea o una estrategia en esa política, vamos a llamarla electorera, o en una política de resultado, donde ellos, mira, tenemos el poder, tenemos 14 años gobernando, estamos aquí, vamos a tratar de administrar esto con este 20, 25%, vamos a unas elecciones que son municipales, y con este manejo institucional que dejó Chávez, de los poderes principales, y la Fuerza Armada, podemos llegar al 2019. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta propaganda para reconciliarse con las bases más duras del peso.